Arbolito y arbolito Ay, 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 de verdes hojas Qué bonito te pones, negrito mío, cuando te enojas De tus lindos ojos negros Ay, 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 no tengo quejas Ellos quieren mirarme siempre, vidita, y tú no los dejas Ya me voy, ya me voy, ya me voy, ya me estoy yendo Sabe a Dios y volveré a cumplir lo que te fue Sabe a Dios y volveré a cumplir lo que te fue Adentro, arbolito y arbolito Ay, 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 de rocas flores Corazón de piedra oscura, vidita, y son tus amores De tus lindos ojos negros Ay, 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 los resplandores Y en el fondo del alma, vidita mía, locas pasiones Ya me voy, ya me voy, ya me voy, ya me estoy yendo Sabe a Dios y volveré a cumplir lo que te fue Salve a Dios y volveré a cumplir lo que te fue